Al final es irte, al final, a la parte final, al objetivo, al punto B, para ir dando pasos hacia detrás. Porque esta idea que yo tengo de vídeo le va a gustar al fan, ¿no? Y a partir de aquí empiezas a... Bueno, pues porque en este vídeo la canción que interpreto va sobre la igualdad entre el hombre y la mujer y no sé qué, ¿vale? ¿Y por qué un tema que va sobre la igualdad? Sí, porque en Colombia todavía hay mucho problema con eso y yo estoy luchando... Vale. Entonces, es importante que analicéis y que no subáis cosas por subir. Es mejor no estar presente que subir cosas que al final te cargues un poco el trabajo realizado anteriormente, ¿no? Entonces, si hablamos de contenidos, de esos contenidos pactados, siempre con una pregunta tan fácil como esta, ¿por qué esto es interesante para el público? En mi caso lo tengo más fácil, ¿no? Porque yo, un vídeo mío trata un tema concreto. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí hablo de cómo fichar por una compañía de discos y no sé qué, pero ¿por qué? Porque hay mucha gente que tiene ese sueño como prioridad, que tienen claro que no van a ser artistas independientes toda la vida y que cuando consigan visibilidad les va a llegar la oportunidad o lo tendrán más fácil para fichar por una compañía. ¿Por qué? Bueno, pues al final digo, vale, pues esto tiene sentido, ¿no?